El sistema frontal 8 se desplace sobre la península de Yucatán Para el sábado se anticipa que el frente frío 8 se ubique en el oriente de la península de Yucatán y mantendrá condiciones de nubosidad y de precipitaciones en la región. Por lo anterior se prevén tormentas puntuales en el norte, oriente y sur de Yucatán, norte, centro y sur de Quintana Roo y en el norte, centro y sur de Campeche.